Es una especie de acuerdo general, acuerdo compromiso, donde se destacaran ahí las distintas áreas de colaboración y de trabajo conjunto que entre las organizaciones y la dirección se pueden llevar a cabo. Y uno de ellos, claro está, el más importante tendría que ser el de la promoción de este observatorio. Una propuesta en esta dirección de poder elaborar un compromiso con estos principios generales en las que pudieran participar ustedes como organizaciones e instituciones. En segundo lugar, se habló de la posibilidad de tener ya una jornada de trabajo, una discusión para construir lo que sería la propuesta del observatorio y su contenido metodológico. A partir de las sugerencias y las recomendaciones que han venido haciendo las organizaciones, elaborar una herramienta, un instrumento de lo que sería el observatorio, de forma tal que esto lo pudiéramos discutir en detalle y llegar a un acuerdo de cómo podría ser este observatorio, cuál podría ser su alcance, sus objetivos, qué aspectos y acciones deberían tomar en cuenta. Y se habla de eso. Y que ya a partir de la definición de lo que sería un observatorio de esta naturaleza, pues exista el compromiso de estas organizaciones e instituciones de formar parte de un espacio o de una coordinación que tenga bajo su responsabilidad la dirección, la conducción de este observatorio. Es decir, una coordinación, una instancia donde haya representación de organizaciones diversas y no sólo del Distrito Nacional, para nosotros es muy importante organizaciones de provincias, de las regiones. En Santiago estuvo presente la Fundación Solidaridad, hoy debió venir una fundación, una institución de Balaona, a una de UEI, por ejemplo, para la parte de este, porque el elemento de que participen una representación a nivel de regiones y provincias es importante. Entonces, la idea es que estas instituciones puedan, de alguna manera, articularse en lo que sería este espacio para coordinar los distintos esfuerzos que desde el observatorio se estarían realizando. Hasta ahora, en términos generales, lo que están haciendo es estos distintos pasos que habrían que dar y los compromisos que funcionan cada uno de ellos tendrían que estar asumiendo las organizaciones e instituciones que hemos estado convocando. Y quizás hay que agregar, el Javier, que se planificaron dos encuentros también, que tenemos que definir las fechas, son los IEI, con las mujeres de IEI que estuvieron presentes acá. Ellos van a convocar también algunas asociaciones allá, y uno en Santiago, que también han estado haciendo un trabajo importante, porque ellos decían igual que entendían de llevar esto también a nivel de distintas provincias y regiones del país es importante. Es muy interesante lo que se plantea, o sea, el mecanismo, creo que por parte de la Alianza de Ejercito, una red de relaciones social civil, es claro que promover el observatorio y su acción es algo que se puede y que debe hacerse, que no puede marcibar. En la construcción, la propuesta del observatorio y el contenido meteorológico, habría que ver un poquito más cuál es una misión, qué busca del observatorio para entender un poquito cómo podemos ayudar en esto, y para el apoyo, el compromiso, en la acción del mismo observatorio. Yo sé que hay una cosa que la Alianza de Ejercito va haciendo, es dar un apoyo a nivel de la organización social civil en todo el tema de conformación y habilitación de las organizaciones, respecto a la ley 122.2005, etc. Yo creo que es algo que sirva a ser ministerio, porque si queremos que estas comisiones y todas estas instancias tengan un papel efectivo en que puedan actuar, necesitan un marco legal y encajar en esos marcos legales. Entonces yo creo que es una mejor ayuda de ayudar en esta parte de apoyar en los barrios materiales, etc., para ayudar a entender cómo se desarrolla, cómo desarrollarse, pero sobre lo en general, y yo creo que son estas las cosas claves, creo que me estás diciendo eso. El problema del, creo que el gran reto, no solo de la selección de la reconstrucción de públicas, no es un problema solo con la sociedad pública, es decir, las empresas, porque también hay un reto de hacer entender el papel y la importancia de este tema en la misma administración pública. Cambiar esa percepción de que eso es un aspecto técnico de procesos, por decir, es algo clave, y la transparencia, que es algo que se debiera comentar en todas las administraciones, en todos los ministerios, en todas las direcciones, aquí, eso debe ser un punto muy importante para ir a seguir en ese camino. Busca la manera para también organizar, no sé, sesiones, talleres, con los técnicos de todas las administraciones, de todos los ministerios, para que entiendan qué hace la dirección de la administración pública, por qué lo hace, como lo está haciendo, yo creo que eso va a ayudar también, porque mayor es el entendimiento interno en el público, más fácil es también poder abrirse y creo que eso va a ser importante. Sobre el observatorio, creo que es una conquista en la redominicia, pero tratando de promover la...